¡Suscríbete al canal! 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 Para nada si no logran aguantarlo en el segundo tiempo. La verdad es que han creado muchísimas situaciones de gol. Y este real... ¡Qué dirá! ¡Salvadura! ¡Mano de Norgero! ¡Rudrigo! Tiene de nuevo la posesión. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Quiso romper la red va a terminar los pintos de la cabeza alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida. Le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. John Benícona, número 5. ¡Le toca, Bellingham! ¡Le pegaste horrible, papá! ¡Qué frío le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Espantoso! Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana. De Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pierden el balón. Valverde. Rodrigo recibe. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Luka Modric. Sí, Valverde. Ahora Bellingham. Se le escapó la tortuga a Bellingham. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Bellingham! ¡Ahí está! ¡Coñolito! ¡Fier este muchacho! Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí. Porque si te la llegan a robar, se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron. Y la pelota que se equivocaron se convierte en gol. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. ¡Qué dira! Fernando, cómo me gusta decir esto, ¿eh? El Madrid se ha adueñado de la pelota y es el que manda. Ya te digo, Fernando. ¡Rodrigo! ¡Está! Con este tira la diferencia a tres goles. Y te digo, Fernando, que si llega a ganar ese gol, era para mandar una Sibelio, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Hoy los merengues dominan, nos continúa el partido y habrá más goles seguro. ¡Brain Díaz! Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Increíble cómo resiste el rival! ¡Es buena esa pelota! ¡Qué paso que no logró sacar bien la pelota! Y la jugada que ahí termina. La pelota que es suya. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Es en Modric. Se viene acercando. Se animó a pegarle, no le fue bien. La pelota bloqueada. Pasa bien y se opera la marca. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! La verdad, señores, es que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. ¡Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más! ¡Con el 14, Brahim! ¡Entrará en la cancha! ¡Luka Modric! ¡Lukas Vázquez! ¡Lukas Vázquez! ¡Oportunidades de Rodrigo! ¡Y el arquero le niega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Lukas Vázquez! ¡Córner que juega en corto! ¡Lukas Vázquez! ¡Mira pedazo de peje! ¡Que ha pegado! ¡Le toca Belingham! ¡Me alegro con Belingham! ¡Se mira! ¡Se mira! ¡Se mira! ¡Lukas Vázquez! ¡Hatrick para el muchacho! ¡Sí, pero fíjate Fernando! ¡Sí, pero fíjate Fernando que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene! Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? ¡Y cómo no lo van a sacar como decimos la Argentina en Andas a Cocochito! El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno! La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¡Qué dira! Tiene mucho espacio por la banda ahora. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Así se detiene una pelota el rival que se topa con una hábil intervención del arquero. ¡Qué dira! El córner que cubra a Modric hasta el corazón del área. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Cumpliendo la expectativa, el Real Madrid se queda con la victoria final del partido. La primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League ha sido ganada por el Real Madrid. Cierto, muchachos, siguen jugando de esta manera. Yo creo que no hay nadie que lo pueda frenar, pero cuidado. Este es un partido, no vamos a desatar la euforia, porque quedan muchos por el lado. ¡Aquí entró! ¡Le pegó!